¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Dios! Foto en la rotonda mágica de Badajoz. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Joder! ¿Te gusta que te aten? A mí no. No, si no lo has probado. Vamos que no lo he probado. ¿Lo has probado? No, escúchame seriamente. ¿Esta estatua dónde está? ¿Y esas ruinas dónde están? ¡Hostia! ¡Esperate! ¡Aupa, Pachi! ¡Es carricasco! ¡Cuidado! ¡Frena! 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 ¡Pachi! ¡Pachi! ¡Ah! ¡Claro! ¡Me han apretado y luego me han desapretado! ¡Ah! ¡Helicóptero! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Joder! ¿Pero cómo hay un puto helicóptero en la calle? Mira ese puente. Mira, mira el turismo que estamos haciendo aquí. ¡Cuidado! ¡No, no! ¡No! ¡Por favor! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Todo viene de dentro. Si te la sabes, tienes que cantar en el chat, lo siento. Para no estar contigo. ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no! ¡Joder! Concéntrate, concéntrate. Es que yo escucho Fito y pierdo la cabeza. ¡Sabes que soñaré! A ver por dónde vamos. Lisboa, Badajoz. Vale, vale. Salida de la derecha. Adelantamos este capullo que va muy lento. ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no! ¡Buah! ¡Chaval! ¡Chaval, chaval, chaval! ¡Dios! ¡Fuad! Y ahora puedo hacer un desvídeo, men. ¿Y ahora qué? Mira, ahí tengo gente detrás. Es maravilloso, eh. Es que es maravilloso. Ah, no uno ni dos, sino tres, cuatro. Mira, mira. ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Ya verás! Tú sigue, tú sigue. Dale, dale, dale pa'lante. Ya verás qué guay. Ya verás qué pasa si sigue dándole pa'lante. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Me cago en la hostia! ¡Ve lo que te he dicho! ¡Porque estaba cerca! ¡Te he dado porque estaba cerca, pavo! Si estás viendo la situación, hazte pa' atrás. ¡Hazte pa' atrás! ¡Que te voy! Derrapo, derrapo. ¿Quieres que derrape? Pues estamos llegando a estas casitas. Con vuestro permiso voy a salir de aquí para que veáis si esto es Badajoz o no. ¡Oh! ¡Centro de la ciudad! ¡Mira, mira, nene! En obras, eh, porque hay pasta. En Badajoz hay pasta, tete. Están construyendo, mejorando su ciudad. Me cago en la hostia. Mira, mira, fíjate tú. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Dios! Necesitamos un taller. Porque nos hemos pegado una hostia de... ¡Ah, brav! ¡Señor, no! Foto en la rotonda mágica de Badajoz. ¡Ah! ¡Mierda, joder! Solo quería hacerme un puto selfie, tío. Solo... ¡Ay! ¿Pero no ves que me he estampado y te estampas tú conmigo? Mira, ya me dirás tú. Ese pueblito de allí... ¿Qué pueblito? ¿Qué pueblito? ¿Qué pueblito? ¿Qué pueblito? ¡Qué pueblito, joder! ¡Que dices no! ¡No! ¿Pero qué ha pasado, tío? Yo creo que había una rata en el camino y la llanta ha chocado. Rafa, apagamos. Encendemos. Apagamos. Encendemos. Esta música no la conozco, pero me está entrando en el cuerpo. Granada, Málaga, Mercacevilla, Andalucía, Córdoba. Seguro que esto te suena un poquillo. Ese puente... Ese puente te tiene que sonar, chaval. Esta es la salida red del sur. A ver, a ver, a ver. Los polígonos de Sevilla, tete. ¡Hola! Hola, buenas tardes. Disculpa, estoy buscando un taller. Tengo el camión reventadísimo. De verdad, no te puedes hacer una idea de las hostias que le he pegado en menos de una hora. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto está en Basauri porque como me estés engañando, el resto de usuarios se van a enfadar conmigo, ¿eh? Por ti. No, escúchame seriamente. ¿Esta estatua dónde está? Hablemos claramente. ¿Y esas ruinas dónde están? Típico banco español. ¿Tiene que ser así? Si no es español. ¡Vamos, guapetón! ¿Qué es para hoy, eh? ¿Qué es para hoy? No es por tu morro. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero, nen, nen, nen... ¡No lo puedo! ¡Disculpe, disculpe, disculpe! Otra señal que me podría llevar porque me la van a cobrar como nueva. Manolo, ha estado en Basauri. Dale like y suscríbete. ¡Hostia! ¡Bailen! ¡Vamos, aire! ¡Hostia, espérate, espérate! ¡Aupapachi! ¡Es carricasco! No sé decir más, se ve. Esto es la archancha, joder. No, no, ¿sabes qué pasa? Que nos hemos perdido en el mapa. Mira, fíjate que estamos fuera del mapa flotando. Around the world. Around the world. Around the world. Y entonces, pues, hay que regresar. Hay que regresar por donde hemos venido si queremos que nuestra salud mental siga intacta. Esto es España. Cuidado, cuidado, Manolo. ¡Venga, rápido, coño! ¡Rápido, papi, rápido! Estas cosas no son para pensárselas, hombre. ¡Rápido, huevón, rápido! ¡Mierda! Tan rápido, ¿no? Porque entonces tenemos problemas. Buah, ya está. Ya está, tío. Ya está. Si llega a haber una persona, pues vale. Pero es que hay como cinco, tío. O sea, te han grabado seguro. Sales en TikTok 100%. El remolque no quiero hacerle daño al remolque. ¡Wah! ¡Wah, nin! A ver, Radio Olé. ¡A ver! ¡Vámonos! ¡Viviré! ¡Viviré! Hermoso, hermoso. Mi arma, mi arma. ¡Uuuh! ¡Bienvenido a la chanca! ¡Jedio's very name! ¡Manolito! A ver, ese es el mejor camionero. ¡No, no, 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 no. Me voy a quedar enganchado a la señora. Ya sabéis que yo escucho una conversación de las señoras mayores en esta radio y me quedo enganchado. ¿A ti te gusta que te aten? A mí no. No, pues si no lo has probado. Vamos que no lo he probado. ¿Lo has probado? Claro, me han apretado y luego me han desapretado. Señora, 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 por favor, señora, hombre, por favor, deje el Superdome, no puedo, ¿eh? Yo ahora mismo estoy en horario, son las ocho y media de la tarde, aún no puedo, ¿eh? Esto parece el Bershka, gente. Es que no me puedo poner música porque me vengo arriba, me vengo arriba, me vengo arriba, me vengo arriba, me vengo arriba y estoy con San Pedro, ¿sabes? Camionero, camionero, tú que recorres el mundo entero. Cuidado, 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 frena, 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 panchi, panchi. Señor, ¿me puede decir si se ha rayado mucho por delante? Anda que puedes haber abierto la barrera un poquito antes, ¿no? A la derecha en la bifurcación, vale, perfecto, me voy preparando, ¿eh? Me voy preparando, 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 me voy preparando. ¡Uh, nene! Cuidado, hostia. Me cago en la hostia, acaban de cerrar la carretera, pero por mis cojones. A tomar por culo, le voy a meter velocidad y así... ¡Ah, helicóptero! ¡Ah, mierda! ¡Joder, pero cómo hay un puto helicóptero en la calle! ¿Pero quién se le ha ocurrido meter un puto helicóptero en la autopista? ¡Joder! El otro día entregué una mercancía en Limoges. Hoy vamos más allá de Limoges. Hoy estamos yendo a Ginebra. Esa que te gusta tanto los fines de semana. ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué haces? Tengo un mal presentimiento cuando me pasa esto varias veces. ¿Sabes cuando el dicho que dice... Cuando el río suena... ¡Ay! Momento. Voy a liberar al canario que voy a explotar. Mi vajiga, mi vajiga, mi vejiga va a explotar. Ahora bingo, bingo, bango. ¡Madre mía, qué majos los chicos del peaje, eh! Mal animado, digo, me cago en la hostia. ¡Qué pasada! ¡Pero cómo coño he llegado hasta ahí, tío! ¡No me he dado cuenta, tío! ¡Qué fuerte! ¡Me podía haber caído por el barranco! ¡No me jodas, tío! Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos. ¡Ja, no lo abrimos! ¡Cosumetar! ¡Oh! Dime que te sabes esta canción porque entonces ya te incluyo en el círculo de mis amigos. ¡Tú lo tienes grande, tú lo tienes pequeño! No sé exactamente dónde estamos, pero por favor, vamos a mirar este puente. Vamos a ver esas montañas. Esto es legendario, pa. Nos estamos acercando a Suiza. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hoy lo, tío! ¿Qué has hecho? ¿Estoy al revés? No veo. Estoy al revés. Dios. ¿Y he volcado dónde? ¡Gurret, gurret, gurret. Admira el poder de Ginebra, nene. Esto es Suiza, chaval. De aquí viene el mejor chocolate. Las vacas aquí ya sacan chocolate con leche. Aquí la gente se deja los Ferraris abiertos, las bicicletas en las calles. ¡Qué bonito que es Suiza, eh! Estoy flipando con Suiza. Mira esto, mira esto, compañero. Mira ese puente. Mira, mira el turismo que estamos haciendo aquí. ¡Cuidado! ¡No, no, no! Mira, mira, mira. Eso tiene que ser un camping rural o algo así, eh. ¡Cuidado, frena, frena! ¡Hola, hola! No, 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 no podía girar. ¡Hola, hola! No he podido hacer nada, eh. Si yo giro bruscamente... No, pues vamos al carajo. Oye, qué bonito, chavales. Espera, espera, espera. Mira ese río, mira ese río. Mira ese río o lago o pantano o lo que le quieras llamar. ¡Copa! Camioneros fiesteros. Ese es el título del vídeo. Te pongo luces en la cabina y todo. ¡Estamos en Suiza, gente! ¡Tío! Hay que beber, ¿eh? Los pobres, ¿cómo nos ponemos cuando estamos en un país de ricos? Vale, lo tengo que aparcar de espaldas. Como vine al mundo. Hacemos la técnica del caracol, ya conocida por los usuarios en el canal. Me he flipado, ¿no? Me he metido ya hasta en la puta carretera, tío. Es que hay que ver, ¿eh? Bueno, no viene nadie, tío. No viene nadie. Tampoco hay que llorar. No hay que llorar, que la vida es un carna... Ah, ya te digo, ¿eh? Que aparcarlo así tampoco es fácil. Mira, mira, ya se me está yendo. Me cago en la hostia. Vale, lo tienes, lo tienes, ¿eh? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Misto! ¿Tú crees que se va a chocar? Pero no, él consigue sobrevivir y llegar y entregarla a Mercan. Y entregarla a Mercan. Es que si yo fuera cantante, pues cantaría. Pero es que soy streamer, lo siento, ¿eh? Quería... ¡Hostia! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Buah, no me he comido ese semáforo de mi lado, ¿verdad? Manolito el camionero. Salida de la derecha, salida de la derecha. Huele bien, ¿eh? Pinta bien. Sabe bien. Buah, 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 buah. Cuidado, qué hueca, qué hueca. Acabo de levantar la patita como un perro. ¿Lo has visto? La rueda derecha hecho así. ¿Qué es eso? ¡Son caballitos! No te lo puedo creer, Nin. Mira, mira, y están al aire libre. Mira, mira, qué guapos, tío. Esta canción, este camión, este paisaje. Vosotros en el chat. Estoy viendo en el video, va. ¡Uy! ¡Uy, cómo suena el coche ese! ¡Uy, la policía! ¡Uy, cuántas cosas! ¡Nada! ¡Hostia! Pero, ¿cómo han podido pasar tantas cosas en menos de un minuto? ¡Vamos a 140 kilómetros por hora! Estoy puto flipando. ¡Ah! ¡Mierda! ¿Pero qué hacéis? ¿Por qué vais tan lento? ¡Joder! Las carreteras de Alemania a 160 puede ser de 100. Si yo le pito y se cabrea es porque está vivo. ¡Está vivo! Es para decirle otra... ¿Sí o no? A lo mejor ha sido un reflejo. Dice que cuando nos morimos, aún así, el cuerpo hace como espamos y reflejos. Mira, qué buen hombre. Ha vivido todo el accidente de su vida delante de sus ojos y no se ha enterado porque seguramente está con los cascos barriendo a su bola. Está escuchando esta canción y va riendo. Solo queda una opción. ¿Quieres saber cuál es? No, yo quiero saber la verdad. Tú no me conoces, ¿no? Las reconchas de mi hermana no voy a pasar. Mierda. Te hago un poco de ASMR. Mira, mira. Siempre estoy manchando el camión de porquería, tío. Uy, uy. ¿Cómo se levanta la rueda? ¡La rueda! ¡La rueda! ¡La rueda! ¡Pachi! ¡Pachi, la rueda! ¡Eh! ¿Te ha molado el Manolo Truco? A la derecha la bifurcación, ¿vale? ¡Hostia! ¡Vaya torta le acabo de meter al coche ese, tío! ¡Hostia, el camión! ¡Lo siento! ¡Lo siento, caballero! ¡Lo siento! ¡Eso es tarde, eh! ¡Lo siento! Ahora no me jodas que el camión se apaga, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Si os habéis quedado con ganas de más aventuras, de más accidentes, de más chicha, te recomiendo que te vayas a YouTube ahora mismo, que tenemos vídeos espectaculares. Team Navas en YouTube, Team Navas en Twitch. Un abrazo fuerte. Mañana más y mejor. A las 7 de la tarde. Mañana en directo. ¡Suscríbete al canal!